Sí, o sea, una de las cosas que desde la edición común también estamos potenciando es el diferenciar lo que es una administración pública, la administración es un ayuntamiento de una inmobiliaria, ¿no?, como se estaba gestionando la ciudad en términos estrictamente económicos y como nosotros intentamos añadir el concepto del pueblo común, ¿no?, de que además de que una operación sea ventajosa a nivel económico, pues tenga un retorno a la ciudadanía en el sentido amplio, ¿no?, no solamente a una capa de la ciudadanía, sino que en determinado momento cualquier operación económica supone un beneficio para toda la ciudadanía. En este sentido yo creo que sí que estamos intentando cambiar esa visión. Yo creo que la parte más débil a nivel de Generalitat es la infrafinanciación que tenemos, totalmente impresentable. Por mucho que tú quieras abarcar una serie de medidas y también ha pasado con el tema de la dependencia, que precisamente con nuestro ayuntamiento, por mucho que tú quieras hacer una serie de medidas con el presupuesto que se tiene y muchas veces con el personal que hemos heredado, que es absolutamente insuficiente después de años y años y años y años menguando las administraciones públicas, tienes una serie de limitaciones que no dependen estrictamente de ti, que yo creo que sí que llevan a que no puedas dar la respuesta política que tú tenías por esto. La sensación está de rebotar a una administración superior, que además no es de tu mismo signo político, y entiendo que a la ciudadanía no le es satisfactoria, pues que a veces no tienes más remedio que poner el foco donde está el problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!